El cóctel fuego es allí, en las 5 centímetros de ginebra, un poquito de agua, llevamos la venta de manzanillas, pero lo que es manzanilla dante y manzanilla de mago. Lo que queremos es trabajar amargo y luce. Siempre buscamos los matices amargos, pero también los matices dulces. No nos centramos en algo, no queremos que sea dulce, que sea amargo o luce, es la mesa de las dos. Luego, lleva un poquito, dos centímetros de duvulet blanc, vino quina de agua. Le vamos a añadir un poquito de azúcar para corregir la amargor de uno, la amargor de otro, la amargor de otro, para que el sabor sea fácil, sutil, no sea extremadamente agarro, un poquito. De esa manera, las dos, las dos, las dos, las dos. Hay que agitar fuertemente porque lo que queremos es que la manzomilla rompa el bote y aporta un sabor tanico, un poquito áspero, sabor amargo. Tienes que filtrar bien, claro, para poner las copas. Claro, por eso lo que hacemos es que vamos a usar un colador para té. Este colador para té es una manzomilla. Lo bueno que tenemos es que la tela deja pasar solo el líquido. Con el colador convencional se pasaría. Esto es lo que tenemos un poco limpio, sin nada, todo lo que tenemos aquí. O sea, todo lo que hay adentro. Y esto es la empeción de los chiles. Pero fíjate como ha roto la manzanilla, que tampoco la has agitado demasiado fuerte. Durante mucho tiempo ya ha roto.